El cuento de la señorita preciosa Esta es una gatita llamada preciosa Piensa que escuchó a un ratón Este es el ratón Espiando desde la parte de atrás del armario Y burlándose de la señorita preciosa No le tiene miedo a ningún gato Esta es la señorita preciosa cuando salta Apenas un poco tarde No le acierta al ratón Sino que se golpea su propia cabeza Opina que es un armario muy duro El ratón observa a la señorita preciosa Desde arriba del armario La señorita preciosa se envuelve la cabeza con un pañuelo Como si fuera una venda Y se sienta delante de la chimenea Apenas un poco tarde